Genial, vamos avanzando muy rápido y ahora tenemos que crear un anchor. Un anchor es básicamente un ancla, es como un enlace realmente. Los enlaces que tú ves en cualquier sitio web que te llevan a algún lugar, eso es un anchor. Y se hace con esta etiqueta de acá, la etiqueta A, A de anchor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Coloquemos esa A, la completamos o se autocompleta perfecto y le colocamos un texto adentro. En este caso le voy a colocar charlietalk y le voy a colocar un enlace distinto. Le voy a colocar un hreft, que es el enlace a donde vamos a ir. Y aquí le voy a colocar mi github, que mejor no le coloco mi github, porque ahora no colocárselo completo. O sí, htps, a ver si me acuerdo, github. Vamos a decir, lo coloco bien, si no lo coloco bien, perfecto. Ahí está, vamos a correr nuestro código. Vemos para acá. Le damos clic. Y vemos que eso me lleva a mi github sin problemas. Pero LearnPack no te pide eso. LearnPack lo que te pide es que tú coloques una etiqueta que te lleve a Google. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. En vez de colocar este github, vamos a colocar aquí google.com, que es este enlace que tenemos por acá. Simplemente lo colocamos dentro del hreft. Perfecto. Y aquí colocamos el texto que nos está pidiendo LearnPack. Vamos a simplemente copiar y pegarlo. Le damos a Run otra vez. Y ahora fíjate lo que pasa. Cuando yo le dé clic, me lleva a Google. Perfecto. Ya tengo un enlace para abrir mi navegador en una pestaña nueva. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate. Eso es todo. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora lo que tienes es correr los test solamente. Muy bien. Todo está como se esperaría, así que puedes seguir el siguiente ejercicio. Sigue así.